Entremos en materia aquí en su espacio, mañana, ¿con qué nos vamos? ¿Veisbol o baloncesto? Lo que usted quiera, ahí diga usted, hay muchas cosas que comentar en ambos deportes. La gente lo diga a usted, ¿con qué comenzamos? Yo no tengo problema. Bueno, como iniciamos los miseros en el béisbol. Hay muchas cosas, sí, porque, por ejemplo, mira, el no-hitter ese del fin de semana. Muy emotivo, muy emotivo. Muy emotivo. Muy emotivo. Que hubo un casi juego perfecto combinado, que eso nunca ha sucedido en la historia de las grandes ligas. Lo difícil. Vino a dañarlo, vino a dañarlo. Como héroe. Héroe no a dañarlo, porque eso es parte de la historia. En fin, Robinson Cano dio cuatro imparables otra vez. Último debe encerrarlo. Sí, sí. Es una franquicia que este año ha sido un desastre en todo el sentido de la palabra. Para hacer un desastre. Varias temporadas, pero esta comenzó desde temprano. Los primeros días de la temporada, el equipo de los jugadores inclusive estuvo en el primer lugar, recuerdo. Oh, sí. Las primeras dos semanas. El equipo va a poner el 100 otra vez, ¿eh? Las primeras dos semanas estuvo en primer lugar, después de ahí más nunca. Ahora, en años recientes, ¿verdad? Houston llegó a tener años pobres, pésimos. Después de ahí ha sido una... Sí, ya mejoró. Mejoró. Vamos a ver. Sí, los movimientos que han hecho. Ellos trabajaron bastante ahora en las firmas de Julio II y todo. Y están muy activos en ese sentido porque no hay otra forma de usted superar lo que está mal arriba si no trabaja abajo. No hay manera. Claro, claro. Los grandes se dan cuenta de eso. Pero lo que en los últimos años dice la tendencia es usted trabajar abajo, fortalecer el sistema de liga menor y ese talento subiendo como la espuma. Entonces ahí usted se encarga de que se vea en grandes ligas el talento de calidad. Ayer, pues, los Yankees ganaron su serie contra el equipo de Toronto. Hicieron su tarea. Los Rays hicieron lo propio con la escuadra de Baltimore. Baltimore le ganó uno de los tres, si no me equivoco. Igual que Toronto que ganó. Si fueron cuatro juegos. Creo que hubo un juego también porque hubo doble cartelera el sábado. Boston perdió dos de tres de los Dodgers. Eso de ayer. Ayer vieron tres imparables. Tres son rones, son medias rojas. Yo me detuve a ver el partido ayer de Boston y los Dodgers como eran los conjuntos que estuvieron en la serie mundial. Correcto. Entonces digo, dame ver par de entradas aquí para ver cómo están estos. No tenía mucha chance de ver a los Dodgers este año. Y vi la mayor parte del partido de este domingo. Obviamente, después que salí de aquí de Gran Slam. Lo comencé y lo terminé de ver entonces cuando salimos de Gran Slam con Terrero. Y la verdad es que ese equipo de los Dodgers es un equipo complicado. Es un equipo difícil. Es un equipo que tiene, son dos en uno. Ayer vi la defensa. Hacen contacto. Porque eso es una cosa importante cuando usted pone la pelota en juego. Porque el que pone la pelota en juego crea situaciones. No vi muchos ponches en ese partido. Y Ryu estaba intratable. Lo dejó arriba. Fue a Pedro Váez que le armaron el lío. Y entonces del otro lado... Maeda fue. ¿Era Maeda? Era el que estaba... No. No, no, no. Ayer pasó a Ryu. ¿Era a Ryu? Sí, a Ryu. Estaba imposible ese zurdo. Le hicieron dos. Y entonces le hicieron el lío al relevo. Y... Pues... En conclusión... Boston lo empata. Después tuvo muchas oportunidades. Vi en una que Alex Cora tocó al dominicano Marco Hernández promover un hombre a segunda. Después entonces cuando tiene el hombre en segunda no toca para llevar la tercera. Yo vi esa parecita. O sea, yo a veces lo que digo. ¿Cuál es el criterio de los dirigentes? Del toque. Porque hay un año que todo se te da. Y en la siguiente temporada hay cosas que no se te dan. Entonces lamentablemente cuando esas cosas no se te dan. Tú entras al escrutinio. Van a llegar las críticas. Van a llegar los comentarios hacia ti. Del cuadrante negativo. Pues tú dices, ve acá. Pero si yo toqué a Marco Hernández, un zurdo. Entradas extras. Con un hombre de primera para segunda. ¿Por qué entonces no lo toqué para moverlo de segunda a tercera? Si está más cerca de la goma. Un corrido horrible de Jackie Bradley Jr. Y entonces después a Héctor Velasque. Imagínense ustedes, un pinche guagua. Le armaron el lío. Sí, solamente dos honrones, Jansen, para corregir. Era el 19 de Martínez. Y Bogart llegó a 20 honrones. Que J.D. fue que lo empató. Dos honrones, no tres. Corrección. J.D. Martínez jugó a lo empató con un planazo. Ya al final del partido. Después llegaron los Dodgers. Entonces hicieron el trabajo contra Héctor Velasque. Es que por cierto, también vi al dirigente Roberts ahí. Que trajo a Kenley Jansen. Que le trabajó dos buenas entradas. Está en la ruta. Está en soportado. Yo lo único que dije fue, pero ¿por qué no lo pones a abrir la entrada? Pero después de ahí el hombre hizo su trabajo contra los bates de los medias rojas. Boston pierde dos de tres. Hay que darle seguimiento a ese equipo de Boston. Porque si ellos se alejan del wild card. Si ellos no aprietan ahora en julio, ahí vendrán movimientos. Van a cambiar. 7 a 4 fue el score final. Para los amigos oyentes, los que se acostaron esperando el resultado. En dos entradas, ¿verdad? Correcto. Los Dodgers derrotaron 7 a 4 al equipo de los medias rojas de Boston. Bueno, como tú manifiestas, Jansen, cuidadito con eso del wild card. Porque hasta el momento, iniciando lo que ha sido la segunda parte de la temporada, estamos viendo nuevamente un equipo de los Yankees con la misma estabilidad. Y un equipo de Tampa que tampoco quiere ceder. Es decir, ese equipo de Tampa hay que tomarlo muy en cuenta. Porque si los Yankees se descuidan o se les mete esas rachitas que suceden en el béisbol, Tampa está por ahí. Y es un equipo de segunda mitad. Afortunadamente para los medias rojas van a comenzar una serie ahí en su casa. Hoy mismo. Y va a lanzar Rick Porcelo, ¿verdad? Que tiene 6 y 7. Pero Toronto le ha dado dolores de cabeza. Le ganó la última serie en la casa. Sí, de Toronto en Fenway. Se va a enfrentar hoy a Trenton Thornton. Que es el abridor, el conjunto de los azulejos. El tonto, sí. Que a propósito, el señor Terreros no conoce el... Pan, pan, pan. Estos popis son una cosa seria. Nadie, cosa como yo. Tengo que llevarlos, tengo que llevarlos a dar un baño de Puebla que dale. El Terreros para que cante. Si tú te embajas y yo caliente, tú te vas a querer oír esto. Pero es el tema, el tema está bueno. Sí, nadie es como yo. Nadie, nadie. Estaba de Rodríguez ahí, de acuerdo. Estaba de Rodríguez por ahí atrás del Monstro Verde, viendo el juego con su novia, ¿verdad? Viendo el juego, a otro le tocaba trabajar. Ella era la que estaba por ahí. Ella sí, ella tenía un... Yo la vi con Wally. Sí. Con el Monstro. Con su casi esposa, con Alex Rodríguez, con J-Lo. ¿Cómo casi esposa? ¿Qué pasa? Ya no sé. Estaba sentadito ahí con el club de Sunday Night Baseball. Sí, era con eso que estaba. Alex trabaja ahí. ¿Quién es la que controla? ¿Tú el tiempo? Yo me imagino que sí, porque tú sabes que esa mujer se nota que... No, 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 claro. ¡Oh! Ahí en el López, se le mueve la resta. ¡Torchino! Claro, qué maldito. Alex tiene más dinero que ella, obviamente. Ahí no controla el dinero. Ahora, lo de Alex es, repito, digno de aplauso. Alex Rodríguez ha tenido una resurrección bárbara. El ave Fénix es una percha plástica. Alex Rodríguez ha tenido una percha plástica. Alex Rodríguez ha tenido una percha plástica. Alex Rodríguez ha tenido una percha plástica desde el principio. Que comenzó a usar redes sociales. ¿Tú sabes lo que es tú? No usaba nada de eso. No. No, ¿de dónde? No usaba nada de eso. ¿Cómo lo va a utilizar? Un hombre que tenía la letra escarlata en la espalda. Y cómo no, él tenía una marca, por Dios. O sea, Alex era sinónimo de desgracia en grandes ligas. Yo creo que él se atreve a ir a primarizando la fama que a otros. La sanción más larga en la historia por consumo de sustancia, la de Alex Rodríguez. Demanda a todo el mundo. Porque ese es otro. A terreno coge bate, yo creo que fue demanda. Para que usted vea que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, nada, vuelve a jugar, se va por ahí. Los Yankees dicen ya que hay que pensar en el futuro. Venga Gary Sánchez, nos vemos a Alex Rodríguez. Y ha comenzado ese proceso de este caballero increíble. Al punto de que en este año lo consultaron para las promociones de la serie de Yankees y Boston en Londres. O sea, lo consultó el mismo comisionado que lo sancionó a Alex Rodríguez. Lo consultó. Lo consultó para eso. Comentarista en televisión. No, pero espérate, de ESPN y de Fox. De Fox. Trabaja con ESPN los domingos en el Juego de Transmisión Nacional y en la post temporada con Fox. O sea, con las dos trabaja. Y estamos hablando de un hombre que como bien hablaba Satosky ahora, tiene más de 4 millones de seguidores en redes sociales. En todos lados es un éxito, incluido un canal de YouTube. Padre de familia abnegado, padre de familia. Ahí él siempre se ha manejado. Sí, él se ha manejado ahí siempre. Y es entonces pareja de Jennifer López. Pareja de Jennifer López. Y esa pareja está funcionando hasta el momento. Sentir una foto con la ex esposa, con las hijas, el nuevo esposo. Es decir, dando una visión distinta de que no, todo es armonía y todo es paz. Sí, pero con Cintia él se manejó bien siempre. Sí, él se ha manejado. Ella fue la que en un momento todo eso se manejó bien siempre. Y él fue bien asesorado en ese sentido. Porque Scott Bora le dijo a él, cásate primero y después firmas. Y haga el acuerdo pronunciado. Porque eso se estila en esas sociedades, el acuerdo pronunciado. Divorcio no te tocan tantos millones a ti. Pase lo que pase. Aunque yo tenga un patrimonio de mil millones de dólares, lo de los hijos es otra cosa. Hay monstruos preestablecidos. Herrero. Sí, lo del pronunciado. Pero lo de los hijos es otra cosa. Hasta pidió que le bajaran la jala. Eso no es ahí. Eso es diferente. Pidió que bajaran un poquito. Es lo que le tocaba a ella. Bien, bien llevado. Y ahora está en un momento fuera de serie. Nadie habla de Rodríguez con la E y no era del escogido. Con nada. No, además él pidió perdón. Sí, también. Está claro en eso. Y los americanos le encanta eso. Sí, no. Y en entrevistas recientes, él lo ha dicho. Él dijo, no, yo lo hice mal. Yo la dañé. Yo mismo fui el que acabé mi tumba. O sea, yo fui el que me tiré del Empire State. Fui yo el que me tiré. Nadie me arrojó. Porque lo reconoció. Yo fui el que me tiré. Bueno, en ese proceso, tú sabes, Satoshi, que vienen dos o tres más descalentados que tú. Porque no hay nada peor. No hay nada peor, Samuel Dinsen. Que alguien con el ego por las nubes y perdido. Que alguien que tenga el ego más alto que ese y que también esté perdido. Porque es el que te pone a ti ahí las orejas y te la calienta. Claro. Y te empieza ahí. Y pelea que tú puedes. Y pelea que tú puedes. Hasta que tú te das cuenta que estás cercado. Estás rodeado. Entonces, espérate. Pero ¿y dónde es que yo voy? Este no es el camino ideal. Y él se dio cuenta a tiempo. Hay que reconocérselo. Es diferente. El hombre hace sus segmentos. Además, señores. Alex Rodríguez era caballo. O sea, no llamemos a engaños. Claro, tampoco. Alex tiene un respeto que el juego es como... Los peloteros lo respetan porque ellos saben. No, que era caballo. Porque que Alex Impulla daba 500. Claro. Señores, pero venga acá. Alex Impulla daba 500. Y en un momento era el mejor del juego. Eso de la Puya es relativo. El que ha podido apreciar en personales, Rodríguez. ¿Usted sabe de lejos que se veía que era pelotero? No, no, no. No, no, caballo. De lejos se veía que era pelotero. Una mano. A Fausto José Arias. Era caballo. Mira, oye, cómo tienen a... A Fernando Tatis en MLB. Hay un titular ahí de que es el jugador más excitante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desde que él... Desde que él nació. O sea, en todos esos años, 20 años, ¿verdad? No ha habido un jugador tan excitante. Y pues... Los ponen ahí como un rey. Los diferentes que han sido los más excitantes. Los ponen como un rey con la corona. Y eso cayó como anillo al dedo. Porque yo incluso le comentaba a Jansen anoche que si no vio a Fernando Tatis retornando a la primera, un rondao ahí. Sí. El lanzador de Atlanta se viró. Lo sorprenden intentando robar, ¿verdad? Con más espacio de la cuenta. Más pasos de la cuenta. Ah, muchachos. Hicieron un rondao y llegó seis para la primera otra vez en el retorno. Los que quieran ver el video... Pero como Matrix. Porque los gringos están diciendo que hubo la contorsión como Matrix. No, no, pero se contorsió. Sí, pero el tipo se... Y llegó a segunda de una manera impresionante. El que quiera verlo que vaya en Instagram, en Deportivo Underscore Manana, que está colocado ese momento en el cual Tatis llega safe a la primera base para que puedan observarlo ahí en el Instagram Deportivo Underscore Manana. No deja de sorprender. Y hay un largo escrito de ESPN en ese sentido. En ese sentido de las cosas que han sucedido de manera semejante, ¿verdad? Peloteros excitantes y jugadas excitantes y todo eso. Pero la verdad que el muchacho... Hasta Mike Trout opinó. Sí, sí, sí. Porque él tiene sangre. Sí, sí. A propósito de Mike Trout, ese mismo día, el día del cuadrangular, perdón, del no gira el combinado, en memoria a tal... Sí, porque en el campo iba a ser el juego perfecto. Exacto. Fue definitivamente mucha emoción. A veces uno dice las cosas del béisbol, pero como que a veces el ambiente se rodea. Hay cosas que son inexplicables en la vida. En la vida. Dijo Dee Gordon, se lo comenté a Satoshi, dijo Dee Gordon, si ustedes no creen en Dios, están en el momento preciso para creer en Dios. Porque él, cuando falleció Fernández, el cubano, pegó Jon Ron al primer turno, en el primer juego de regreso, allá en el estadio de los Marlins. Recorrió las bases llorando. Sí, sí, sí. Eso lo recuerdo también. Muy emotivo. Y viene este juego sin hit combinado. Y él dice, no hablo más de esto, crean en Dios porque él existe. Y como se dan todas las situaciones a favor de que el conjunto de los Angelinos le brinde un tremendo homenaje a un lanzador, ¿cómo? Haciéndolo con un no-hitter. Exactamente. Tú estás reconociendo un antiguo compañero que falleció 27 añitos. Dios mío. En paz descanse ese muchacho. Un muchacho. Y entonces tú lo haces con un no-hitter. Si tus compañeros... No, pero en el día básicamente que se estaba honrando la memoria. Sí, porque el primer juego de regreso a casa. Sí, era el primer juego de regreso a casa después de la muerte, ¿verdad? Porque el juego de Texas. En Texas, correcto. Llegó la pasada de los estrellas y todo eso. Entonces ellos usan, todos sus compañeros, el mismo número. ¿Verdad? El 45. Y de hecho, en el estadio hay ya su rostro y el número de su camiseta. Y nada. Y al final, ellos pusieron todas las camisetas con el número 45 en el montillo. Exacto, con el montillo. Y eso fue algo muy, pero muy emotivo. O sea, que la familia estaba ahí. De hecho, su señora hizo el primer picheo y todo. O sea, que de verdad, mejor manera. No podía, no podía ser. Ese día, Mike Trao empujó seis carreras empujó Mike Trao. Una máquina. Una máquina y... A cumplir, exacto, ¿qué tal? Sí. Sí, pero mira también. Trece carreras el día trece. Guau. Ayer la sacó Carlos Santana. Sí, para dar la victoria al equipo de Cleveland. El partido estaba en esa misma parte alta del séptimo episodio. Minnesota había empatado el partido a tres carreras y entonces en la parte baja Carlos Santana conecta ese cuadrangular que fue la diferencia y ganó Cleveland 4 a 3. Y evitaron la barrida también. O sea, que ese jorron fue en el séptimo. Eso rompió un empate y básicamente fue el tipo que decidió frente a un rival directo porque Minnesota ahora mismo está a seis de Cleveland. O sea, por arriba de Cleveland. Cleveland está a seis por debajo de Minnesota. Recuerden que esa ventaja llegó a ser de más de diez juegos y ahora está a seis. O sea, que poco a poco los indios se están acercando y poco a poco ayer afortunadamente ellos evitaron la barrida y como Jansen me apuntó y me recordó la diferencia llegó a estar de cuatro. Lo que pasa es que le ganaron prácticamente todos los juegos de la serie y ellos pudieron evitar la barrida en el día de ayer. Beaver, el hombre que fue el más valioso en el partido de las estrellas fue el que lanzó en el día de ayer salió sin decisión seis entradas tres carreras y nueve ponches dejó su promedio de carreras limpias permitida en tres puntos cuarenta y nueve uno que tira un tercio Pérez fue tuvo un un buen desempeño y por el otro lado entonces ese fue Oliver Pérez que está ahí ese veterano todavía Jansen tiene 37 años Oliver Pérez y entonces el símbolo fue el hombre que se apuntó la victoria para el conjunto de los indios de Cleveland que lograron esa victoria cuatro por tres frente a los mellizos de Minnesota este segmento de Béisbol llega a ustedes gracias a Ecopetróleo Dominicana una marca dominicana comprometida con el medio ambiente nuestras estaciones de combustible están distribuidas en todo el territorio nacional para ofrecerte un servicio de calidad somos Ecopetróleo tu gasolina que trae a ustedes las informaciones de Béisbol en su espacio mañana deportiva Robinson Cano y Robinson Cano cuatro hits ayer un jorrón incluido incluyendo un jorrón como en sus mejores tiempos Cano en el caso de Robby Cano que ha estado yo lo había hecho eso en este mismo mayo el mes de mayo ojalá que se había dado cuatro imparables ojalá que se caliente que sea el preámbulo de lo que de lo que puede ser una mejor segunda mitad porque todo el mundo estaba esperando un buen desempeño de Cano y no ha sido no ha sido así el equipo de los metros está por ahí pero nuevo mismo bueno Robinson batea 251 ayer como bien apuntó el ingeniero dio cuatro imparables la sacó apenas seis cuadrangulares en la temporada para Robinson y le comentaba también a Jansen ayer en el programa Grand Slam que en ese partido sentaron al dominicano a Met Rosario porque en el día anterior el sábado frente a los Marlins él no corrió un elevado que finalmente se le cayó a los areneros del equipo de Miami y entonces no corrió y se quedó en la primera base cuando debió ser un doble y probablemente hasta un triple si corre con fuerza verdad y entonces aparentemente no le gustó eso o nada al dirigente Galloway le da bancoterapia lo meten en el séptimo episodio y da un doblete ahí el mismo Amet Rosario después que concluyó el partido lo reconoció y dijo o sea supo que fue un castigo y dijo bueno yo creo yo entiendo que me sentaron porque yo no corrí el día anterior así mismo él lo supo o sea que el mensaje le llegó que bueno que lo admitió y como menciona Jansen Atlanta le ganó se comió con Yuca con Yuca a los padres muy buen fin de semana para Manny Machado que tiene 23 23 2 y 1 él conectó 2 ayer le robaron uno pero él había conectado él conectó 2 creo que fue 2 el viernes o 1 el sábado yo vi 1 el viernes 1 el viernes y 2 el sábado el sábado conectó 2 el sábado tiene 23 cuadrangulares la sacó en el décimo el sábado exacto entonces 23 cuadrangulares tiene el señor Manny Machado ah pero ya está ahí porque el que más tiene el dominicano es Edwin con 25 y Fran Mil está metido se metió ya se metió yo vi el del viernes yo lo vi el del viernes el viernes fue una galleta nada de línea ya contra Caico al último piso del estadio del Pedco Park ayer nadie la sacó por San Diego no no nadie la sacó por una sola carrera cuadrangulares buen trabajo de Cuantui que lanzó 6 entradas de 3 imparables y 3 ponchos 4 carreras a 1 Foresco al final Atlanta derrotó al equipo de los padres de San Diego entonces va a tener 2.70 Manny Machado señor Rías 2.70 va bien Machado es el promedio de Manny Machado ahora mismo con los padres de San Diego en el caso de Machado pues en los últimos 7 juegos ha dado 3 cuadrangulares y en sentido general como ya bien se apuntó lleva 23 honrones en esta temporada con 61 remolques es decir que va para pues 35 como ya comentamos incluso en en la semana pasada así que buen trabajo para Machado durante el fin de semana y poco a poco ya tiene unos números más que decentes vamos a decirlo 23 cuadrangulares proyecta dar 40 cuadrangulares él está con los caballos líderes honrones grandes ligas es Jellis con 32 Bellinger con 31 Alonso tiene 30 Trout tiene 30 pero Jellis está ahí mire esa es la proyección que le da ESPN precisamente 40 cuadrangulares 40 cuadrangulares está por ahí está por ahí o sea que anoten pongámosle que le ha pasado el 30 ah sí a Machado entre los dominicanos que pudiesen dar 40 este año porque yo sigo creyendo en el 30 y 100 si el 30 y 100 35 para allá usted lo coge de bono 30 y 100 usted lo vive marcando ahí con otros números verdad que adornen con un buen porcentaje de envasarse un buen porcentaje de slogan porque a veces tú tienes un promedio alto lo que te ha hecho muchos outs me refiero a la valía con relación al equipo la contribución al equipo